Van a recibir en los próximos días, van a recibir ya instrucciones tanto de los delegados de SATSE como de los colegios provinciales de enfermería para que sus derechos estén perfectamente protegidos, donde se les va a dar incluso algunas instrucciones escritas de cómo se tienen que dirigir a la dirección gerencia del centro, a la dirección de enfermería, para salvar la responsabilidad de la enfermera y además van a tener todo el apoyo de los delegados sindicales de SATSE para que si son llamados o se les intenta obligar a realizar aquellas actividades o funciones que la ley les prohíbe, que este Real Decreto les prohíbe, inmediatamente sea la sección, el delegado sindical y el colegio profesional que inmediatamente se pongan a su disposición para protegerles. No se va a permitir que se obligue a nadie a hacer lo que la ley le prohíbe hacer y además no hay que olvidar que la póliza de responsabilidad civil solo cubre aquello que la ley ampara como competencia profesional. Por tanto, al haberse nos quitado estas competencias, si una enfermera realizara estas funciones, estas actividades, estaría fuera de la ley. Por lo tanto, en el supuesto de que tuviese la desgracia de un siniestro, estaría sin cobertura, estaría en una situación de una debilidad tremenda, cosa que nosotros no podemos permitir de ninguna manera, tenemos que proteger a nuestras enfermeras total y absolutamente. Por tanto, deben de quedar totalmente tranquilas, tienen todo el apoyo y toda la fuerza de la organización colegial, del Consejo y los 52 colegios y de Sastre con toda su infraestructura nacional y nos tienen a su entera disposición las 24 horas del día.